en el amor no tiene receta hasta este momento sabemos que ginebra es hija de elvira cuando tuvo a esa criatura su padre se la arrebató y la dio en adopción o no sabemos exactamente qué hizo con la bebé pero el hecho es que no creció con su madre y en los comentarios de vídeos pasados y he leído en otras redes muchos creen que ginebra no es la hija de elvira sino que es paz porque supuestamente paz se parece muchísimo a berenice algo que a mí particularmente me parece absurdo porque yo no encuentro ningún parecido en paz y berenice creo que podría encontrar un poco más de parecido entre berenice y ginebra entre paz y berenice yo ahí no encuentro ningún tipo de parecido porque es que ni en el pelo se parecen pero creo que acá sucede lo de que cada quien cree lo que quiere creer y en esos comentarios yo creo que hay gente que cree que paz es hija de elvira y entonces en su mente ve parecidos entre paz y berenice un parecido que yo no encuentro en lo más mínimo pero si ustedes si lo encuentran pues déjenme acá en los comentarios su opinión porque será que yo no estoy viendo correctamente pero yo entre estas dos mujeres no encuentro el mínimo parecido en la siguiente etapa de la historia va a aparecer el personaje de guillermo garcía cantú que dicen es el padre de paz y que posiblemente también sea el padre de ginebra y que éstas sean hermanas porque este hombre tuvo una relación con elvira cuando era joven y con la madre de paz cuando también era joven dejando a las dos embarazadas y teniendo a estas dos niñas que ya yo les dije que el look de paz era exactamente el mismo de ella de claudia martín en los ricos también lloran y entonces ahora se repetiría no simplemente el look sino el hecho de que la villana sea la hermana de la protagonista no sería la primera telenovela donde se repita esto pero bueno es curioso que en el caso de claudia martí es el mismo look y ahora va a tener este argumento exactamente igual a la novela anterior yo creo que puede que sí porque es cliché y siempre en las novelas por muy modernas que sean meten un cliché y puede ser este donde la villana resulta ser hermana de la protagonista y la mujer que tanto odio resulta que es su hermana también puede ser el cliché de que elvira sea la madre de paz elvira ha rechazado a paz la ha tratado mal algo así como en el privilegio de amar podría también ser así no digo que no sea creíble que elvira sea la madre de paz pero no veo creíble esto de que paz sea idéntica a berenice porque no lo es no hay ningún parecido físico obviamente es una telenovela no tienen por qué parecerse los hermanos pero acá ese parecido no lo veo justificable para que sean hermanas puede que sí sean hermanas pero no por el parecido pero bueno comentenme ustedes acá abajo qué piensan sobre esto si encuentran el parecido entre estas dos mujeres no olviden seguirme en instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao